Estamos con Guillermo Rocamora, director del documental recientemente estrenado La libertad es una palabra grande. Gracias por venir, Guillermo. Por favor, gracias por la invitación. Me encantó el título, leíste en el clavo con la historia. Sí, fue difícil el camino del título, ¿sabés? Tenías otra opción. Claro, cuando arrancamos, arrancamos por lo primero que a uno se le ocurriría, que era la vida después de Guantánamo. Era como así de simple. Y es literal. Sí, literal. Y sobre todo a lo largo del camino nos empezó a pasar que no le hacía honor a lo que estábamos construyendo, a la película terminada. Porque te digo que el nombre lo encontramos al final del montaje. Es que es encontrar el tema. El título es el tema. Sí, sí. Y nos pareció eso, que Guantánamo es una parte muy pequeña en la película. Estaba la tentación marquetinera de mantener algo, de que se entendiera, no sé qué. Pero al final, después de tanto tiempo y de todo ese proceso de encontrar la película, había que encontrar el nombre que tuviera que ver. Y nos pareció que eso le hacía honor. Obviamente en inglés es mucho más corto y más sencillo. Yo creo que tiene medio como nombre de novela, ¿viste? Pero bueno, yo creo que eso, que le dan el clavo y que tira por elevación, si se quiere, una pista para reflexionar un poco más con la película. Claro. Me llama la atención, escuchándote en algunas entrevistas, cómo a veces se alarman un poco por los cuatro años que te llevó el documental. Vos venís de una primera película que te llevó más de una década. Sí, sí, claro. O sea, estás curado de espanto. No, no, los procesos del cine, por lo menos acá en este pequeño país donde no hay industria, digamos, son largos siempre. Ya sea, en el caso de la ficción, tiene que ver más con la financiación o con llegar a ese rodaje finalmente. Y en el documental, capaz que la financiación es más rápida o es más simple empezar a filmar porque precisas menos cosas. Pero claro, el tiempo de que el proyecto se encuentra, se desarrolla, la relación con el personaje, las cosas que empiezan a pasar. Entonces, es rico mantener eso, ¿no? En este caso tenemos un personaje que arrancó con una esposa embarazada y terminó con tus hijos. Contra eso no hay shortcut, para eso digamos, ¿no? Un proyecto en el que vos al principio no creías. Te parecía hasta un poco morboso. Sí, cero, cero, cero. El productor Santiago López, que es muy entusiasta, digamos, vio la noticia, llegó aquello y salió corriendo a decir que había que hacer una película. ¿Pero de qué? ¿De todos? ¿Los refugiados? No, no tenía ni idea él tampoco. No, no, era como salir a hacer algo. Nosotros es verdad que veníamos haciendo el proceso de trabajar para algunos canales de Estados Unidos, con una cosa de Escobar y de Carolina Herrera, no sé qué. Entonces, había esa posibilidad de rápidamente, había los canales como si decíamos, bueno, mirá, eso, seis entrevistas a estos seis tipos, podía pasar. Un capítulo cada uno, un formato vendible. Algo así, ¿no? Pero él igual insistía con el tema película. Yo para mí no había una película. Esa era mi intuición. Porque lo que yo imaginaba tenía todo que ver con Guantánamo, con los mamelucos, con la tortura, con cosas que ya se conocían, ya había material y ya había mucho periodístico. Y además era lo que más centraba la prensa en ese momento. O sea, todo era alrededor de, bueno, salían estos tipos y me parecía que no había. Igual arrancamos la investigación a ver dónde nos llevaba eso, que fueron un montón de meses. A ver, una investigación periodística. O sea, ahí tienes a Pablo Fernández, periodista. Periodista de pura raza, sí, leyendo cosas, entrevistándonos con gente. Nosotros nos juntamos con todas las instituciones que en aquel momento estaban a su alrededor. Fuimos varias veces a la Casa del Pichete, fuimos varias veces a la Embajada. Sin cámara. Sin cámara. ¿Ibas vos a escuchar, a hacer algunas preguntas? Sí, a entender en qué andaban, a contar de la posibilidad de filmar. Y ya te digo, había mucho revuelo alrededor de ellos. ¿Qué te decían las instituciones? ¿Les gustaba la idea de hacer una película? No, no, nadie nos recibía. O sea, nos recibieron buena onda, pero a nadie le parecía que ni que había que hacer una película. ¿Viste que la manera en que ellos llegan y las instituciones que empiezan a interactuar ahí tampoco tenían nada? O sea, el Pichete no tenía nada que ver ahí. Y de repente estábamos nosotros diciendo que queríamos hacer una película. Entonces, era como película-problema, digamos, ¿no? O sea, película de tema escabroso en ese momento, este problema. Y aparte, Mariana Viñoles, en ese momento, ¿estaba ya con los refugiados sirios? La cosa es que sí, sí. Nosotros coincidimos en un momento, en un fondo de desarrollo que da el festival de IDFA. Los dos nos presentamos en ese momento. Claro, nosotros nos presentamos sin tener nada, digamos. Era como esto mismo en un papel, claro. Y a vos, ¿teí un poco de miedo que hubiera otra película también de refugiados en Uruguay? No, a mí me parece genial cuando el documentalista o el cineasta reacciona rápidamente ante la realidad. Me parece que es un reflejo que está bueno y que genera un tipo de películas que a veces no se hace. Sobre todo cuando eran dos noticias que nos ponían un poco en el mundo, ¿no? Porque eso es como la gran falencia para el documental, digamos, de mayor recorrido internacional que tenemos. Nosotros acá, digamos, no pasan cosas reales. Que le interesa a todo el mundo, totalmente. Exactamente, lo que le interesa a todo el mundo. Entonces, venimos como del documental más local o más de la historia mínima, que son alucinantes. La pequeña historia que decimos que es universal en realidad. Sí, menos, menos, menos. No, pero que son como muy fuertes y que yo creo que además hay ejemplos de temas sociales muy importantes que el documental ha tocado acá en Uruguay, ¿viste? Pero claro, era como eso, tirar un poco de la noticia. Y eso me parecía interesante. No, no, me parecía genial que estuviera eso. Me da la misma, o sea, me da ganas de ver la película, digamos, la curiosidad de eso, de ver qué pasaba con esa gente. ¿Qué te hizo cambiar de idea? ¿Qué momento fue el que vos dijiste si acá hay una película y la quiero dirigir? Bueno, mirá, fue hasta después de conocer a Mohamed. Porque nosotros dábamos con Mirza en un momento en esta buquea, dábamos con Mirza y ya lo del informe ya no nos interesaba porque el revuelo que había alrededor de ellos, la Deutsche Welle, la BBC, la Al Jazeera, todo eso había como desgastado a ellos mismos. Ya los veía que no querían hablar con más nadie. Entonces, ni siquiera había un... Eso del informe televisivo se descartó y empezamos a hablar de, bueno, filmar un par de años, filmar un tiempo largo, ¿no? Entonces, a partir de ahí conectamos con Mirza porque no debemos tener la oportunidad de hablar con ninguno de ellos de esto, decirle, me da que vamos a filmar dos años, vos te comprometés. Había rumor de película, de Hollywood, había de todo en la vuelta y era muy importante ser claros, ¿viste? Vos vas a sembrar una relación y con esa perspectiva había que ser muy claro. ¿Cuál es la base de ese tipo de relación con un personaje? ¿La confianza? ¿El compromiso? ¿Qué más? Sí, la confianza y con él la confianza fue clave y difícil porque, digamos, primero por un tema cultural, que el mundo árabe no es así de... O sea, son muy amables y... Serviciales. Serviciales, pero no es que... Entra cualquiera. No, la confianza no. Y bueno, y aparte la propia historia de vida de él, ¿no? La historia de vida de él venía muy marcada por eso, toda la paranoia de los servicios de seguridad que lo seguían, de la gente que no sé qué, o sea, fue todo un tema. Guille, pará, vamos a ver el tráiler y seguimos. Perfecto. El gobierno de Uruguay negocia la firma de un acuerdo para otorgarles una vivienda, subvención económica y traer a sus familias. Cuanto antes puedas enviarnos a Cedro Rico, ¿pero seguro de trabajar o no seguro? No, no, no es seguro. Los fueron a buscar a Guantánamo y los trajeron para aquí y le dijeron aquí pueden reconstruir su vida. Entonces hay una responsabilidad primera del gobierno que tomó una decisión. Ah, papá. Ah, papá. Estoy en un problema grande, la verdad. ¿Cómo vivir con 13 mil pesos con familia? Nosotros vimos un gesto humanitario y abierto, pero no podemos dar lo que no le estamos dando a los huelos. Ahí, tal, ahí es el primer lugar que se ha sacado, ahí el tercer lugar que se ha sacado. Nacíja a la de la América, vuelve a la ciudad, y a la gente que no se ha sacado. Por supuesto que entre Guantánamo y en Uruguay yo me quedo con Cedén en Uruguay. Pero hoy, ¿qué pasa? Todo el mundo se lava la mano. Realmente a veces en la presión, tranquilo, tengo comida, ropa suficiente. ¿Entiendes o no? Entiendo que tú... I speak you in English, you talk. No, you're not, Lenny, me interesa hablar. You promised me. Aún más sales, con ta'amal filió, con todo el edad, en el vaso de 24 o 20 horas, en la noche y en el día, a veces en el día de hoy, cuando te dices la mente, tu mente, tu necesito. Y yo, como ser, un hombre que no es saludable, en el día de hoy. La libertad es una gran palabra, no chica. Me gustó muchísimo la decisión que tomaste de no mostrar a las instituciones, se los escucha nada más. Sí, sí, es una entelequia. del Estado, sí, eso partió primero por una prohibición nosotros tuvimos acceso limitado al intercambio entre el Estado y él no pudimos participar de las reuniones con el Ministerio, no pudimos participar de las reuniones que tenían con psicólogos de repente o con otra gente, solo el momento que va a cobrar y alguna charla sobre trabajo y eso, y además la otra prohibición era que no pueden aparecer los rostros de esas personas pero te terminó rindiendo lo que hicimos fue justamente potenciarlo quedarnos en él y que se empezara a generar esa tensión de que nadie se hace cargo de ellos ¿Cómo estudiás un personaje para saber cómo documentarlo? Mirá, acá el primer paso fue entrar en la intimidad, ese era nuestro primer objetivo a nivel de película, era ganarnos la confianza para poder estar en esa intimidad, y a partir de ahí entender hubo mucho que entender cultural pero mucho, 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 primero todo lo que no podíamos hacer con ella con la esposa La esposa uruguaya que es otra película totalmente, sí, 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 ella que está convertida al Islam previamente cuando vivió en España, pero claro una persona que te habla en uruguayo digamos la dificultad de ponerle a eso una barrera religiosa que nos cuesta comprender entonces hubo mucho que entender de eso de la cultura, de lo que de lo que para él era importante de que ese acceso que teníamos que era muy rico a dónde nos podía llevar a nivel narrativo digamos, o sea más allá porque vos accedes a la intimidad bárbaro filmar lo que quieras cuando quieras pero a partir de ahí hay que construir un relato y generar esa tensión y esos puntos de inflexión digamos que debe tener la historia y eso fue lo más lo más complejo Bueno, vos comentaste en alguna nota que a veces volvías a tu casa diciendo esto fue genial y que el 90% de esos días no se utilizaron Siempre, siempre me pasó eso es increíble No, no, yo volvía muy entusiasmado con días enteros que claro que tenían que ver con ese descubrimiento por ejemplo él para poder comer carne tiene que matar los animales eso es como una cosa fuerte, cultural porque no puede comprar carne de camisería porque tiene que estar matada de un modo tiene que ser halal a través de una pequeña ceremonia religiosa claro entonces, bueno eso lo filmábamos claro y en el momento claro, era una escena alucinante el tipo rezando la oveja en el piso le pasaba la mano le decía una oración al oído la desgollaba porque además se desangran los animales para poder comer claro pero eran cosas que tenían que ver con mi descubrimiento del personaje de la religión y de no sé qué y no con la historia que querías contar de él y no con la película porque además obviamente había muchas tentaciones una era regodearse en Guantánamo otra era regodearse en el Islam o tirar de esa cosa cultural que tenemos como el Islam terrorismo o cosas raras o machismo todos los prejuicios que tenemos en el Islam entonces bueno ese era el tipo de cosas que no entraba por eso claro o la mirada de los uruguayos hacia él también que es otro lugar común en el que no caíste sí trabajamos mucho en eso porque empezamos en esa investigación y en ese acercamiento a darnos cuenta de eso que nosotros mismos estábamos acercándonos con esa mirada tiene un trabajo de fotografía impecable vos filmaste ¿no? fuiste uno de los que manejó de observación es casi todo el tiempo decidir cómo fotografiar sí total sí y arriesgar mucho claro o sea porque es como ponés claro el tipo de plano que vos elijas va a terminar definiéndote el tono de esa acera claro y ganás y perdés mucha cosa sí es muy interesante empezó a pasar que eso que como yo iba solo iba mucho a la casa empecé a elegir y a conocer los lugares y a elegir dónde ponía la cámara entonces sí fue pasando así medio naturalmente y claro tenía como esa cosa de concentrarnos en él empezó a él a cargarse como personaje empezó a él como cosas que no expresaba porque también él es muy respetuoso y hay un montón de cosas que no dice que se cree que las va sintiendo nos dimos cuenta que claro que él era fundamental de tenerlo ahí claro y todo eso concentrado en su mirada exacto la película insiste mucho en eso sí él cuenta mucho con su mirada tiene un gesto muy adusto yo creo que es como una pequeña olla de presión digamos esa sensación de que él está pensando y de que él está sufriendo pero lo guarda mucho la religión ha sido muy importante en su vida y en su vivencia en Guantánamo yo creo que hay algo como de como de contener ahí que lo tiene muy ejercitado bien 100 horas de rodaje 3 montajistas 100 horas de rodaje 3 montajistas ¿por qué 3 montajistas? 4 meses 8 meses de montaje sí nosotros comenzamos montando en España porque teníamos una colaboración de un productor español ahí que estaba en la película y empezamos montando con Victoria Lammers que entre otras cosas montó Frágil Equilibrio recordarán porque aparece el Pepe Mujic en la película española y ella hizo un trabajo muy grueso porque le mandamos las 100 horas tuvimos un par de skypes y devolvió una película digamos una intención de película hay muchas decisiones que tomó ella de arranque ¿viste? por ejemplo hay mucho material donde yo hablo con él y se podía llegar a generar una línea ¿vos podías ser un personaje? claro se podía generar una línea narrativa donde el que está detrás de cámara participa ¿vos tuvieras sentido cómodo siendo un personaje? yo a priori no me interesaba digamos pero manda la narrativa si era más fuerte la mejor para la película claro exacto uno monta la mejor película que tiene para montar hay que dejar todo lo otro de atrás y ella montó eso yo trabajé con ella después un mes allá en España y me volví con una casi película esa era mi sensación pero todavía faltaban faltaban resolver puntos de inflexión faltaba entender un poco más ese último golpe de por qué el viaje de por qué no había trabajo en la máquina o sea había como un par de cosas que no estaban atadas Juan Ignacio Fernández está desde un inicio en la película es el que firma lo de Rivera por ejemplo y es un colaborador somos un equipo desde hace mucho tiempo el que te enseñó el gusto por el documental absolutamente porque vos fuiste montajista de las flores de mi familia su primera película absolutamente no me enseñó el gusto por el documental la paciencia por observar y la y la yo creo que la capacidad de que la realidad se convierta en puntos de inflexión que creo que es lo más difícil que tiene el documental y bueno a partir de ahí le dije Juan mirá esto está casi yo siento que sí que no que sí dijo bueno no yo creo que hay que trabajar algunas semanas tres cuatro semanas todo esto con Santiago el productor que tenía como la cabeza cuatro meses y no la tenemos qué pasa no sé qué y ahí aparece el Guille Madero como figura clave en este en este tándem porque porque claro Guille podía dedicarle Juan estaba con otras cosas iba a entrar y salir ya había visto otros cortes y venía como con otra mirada y lo que iban a ser cuatro semanas fueron cuatro meses de Guille Juan y yo ahí metidos y bueno y el Santi que yo me saco el sombrero porque realmente era bueno Guille y no todavía falta miraba el corte discutíamos pero claro él tenía mucha presión primero porque el montaje se paga semanalmente no de vuelta y después porque claro tenía compromiso de fecha sí claro había que terminarla había que terminarla se venía el documento de video la posibilidad de mostrársela a la gente de IDFA que venía contame qué pasó el día del estreno del documento de video leí en alguna nota que hubo un señor que se le acercó con un sobre con plata para el personaje porque él sigue en esta misma situación él sigue en esta misma situación sin trabajo la familia volvió ahora de Palestina estuvieron separados como 6, 7 meses y sí estábamos ahí en la sala Cita Rosa donde nos acompañó Mohamed su esposa y la familia ella y vino un hombre que se presentó como un jubilado con un sobre del Brough donde tenía su nombre y su teléfono y nos dijo que había hablado con su señora y que quería colaborar con Mohamed y si no se lo tomaba más no quería ofenderlo la verdad que fue muy correcto el nombre y yo le dije a Mohamed que estaba ese hombre ahí que quería y ya lo recibió no entendió agarró el sobre le agradeció después me preguntó quién era ese hombre que le había dado plata ¿vos secretamente tenés la esperanza de que cambie un poco la situación de él con la película? cuando la gente vea realmente su historia sí, sí o sea nunca fue una premisa en la película de arranque porque era algo que nosotros esperábamos que sucediera durante la película era algo que dentro de tener los hijos no sé qué conseguir trabajo era dentro de esas cosas que tenían que suceder y no pasó hoy sí yo tengo la esperanza de que por lo menos mueva un poco mueva a nivel político mueva a nivel social Mohamed la semana pasada fue a Tres Cruces a dejar su currículum en todas las compañías de Omnibus porque tiene libreta de chofer de Omnibus o sea no sé tengo la esperanza de que sirva y la verdad que sería como un cierre interesante para la película y esta es una película sobre las segundas oportunidades igual que solo en el medio hiciste una serie de Escobar un telefilm de Carolina Herrera ¿qué se viene ahora en esta carrera tan variada que tenés? sí la verdad que sí bueno se viene una película de ficción una comedia familiar que se llama Temas Propios que vamos a rodar el año que viene que está basada la premisa en una situación familiar mía de que mi hermano tiene una banda de música y cuando mis padres se separan decido invitarlo a tocar la batería con él y se suma a la banda y al tiempo tuvo que echarlo porque las cosas no cambiaron mucho ¿y tu familia contenta con estar en ser personajes de cine? yo creo que sí hay mucho psicoanálisis por medio que permite tener ese rol ¿te va a ser fácil firmar así? bueno vas a contratractores me imagino la idea es generar un elenco lindo digamos grande entre Uruguay y Argentina que tenemos una coproducción y poder hacerlo así sí yo creo que sí es una película de actores 100% porque son todas situaciones y otra vez la música solo también era con la música vos sos músico frustrado de hecho calculo que sí no es de las cosas que he hablado en terapia pero calculo que sí sí la verdad que apareció medio medio así como siempre naturalmente nunca fue algo que la música había que ponerla en escena de hecho es súper complicado porque después hay que conseguir derechos de muchas canciones editar a tempo algunas secuencias no sé como no es este que sea fácil pero se dio y está respetando eso de la naturaleza del proyecto siempre bien ya lo veremos muchas gracias por acompañarnos por favor gracias por la invitación gracias 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 ¡Suscríbete al canal!